No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo Oh mundo, por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día verás Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo Oh mundo, por eso ahora yo te vivo Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día verás La, 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 la Y ese día verás La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.